Oh, el más sensible en el pecho, échale un trago derecho, te recuerda el corazón Cuando te acuerdes de mi amigo, que Dios en mi mano vende y te ayude en el presente El pasado que te di, yo te recuerdo también De una forma tan bonita, enconar se me quita, el vivir mensaje ¡Vamos Dani! ¡Los tremendo! ¡Vamos! Y siempre, siempre me des a mi pensamiento, cuando tiempo demasiado lento, pienso en ti, solo en ti ¿Cómo? ¿Cómo? Eres, el orgullo donde se sonde, donde ya mi sentimiento suelte, junto a ti Junto a ti ¡Eres! Siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando sigo demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eh, el repugio donde se escondete, donde ya me sentimiento, se me, junto a ti, junto a ti. Eh, eso, eso, muy bien las parejitas salen. ¡Guerazón! ¡Eso! ¡Y se fue! ¿Aplausos para los grandes? Vamos, vamos. Vamos a cambiar un poquito el ritmo, esto comienza. Y dice más o menos así, eh. ¡Vamos! Arriba los amigos Vamos a bailar Así El que lo sabe la canta Vamos aquí Tengo que decir Si te hago Puedo callar Reconozco tu presencia Tú te centramos La pensamiento no me duda Tu sentimiento no me atrime Y si no buscas salida En la nombre son de dolor ¿Cómo dices? Reconozco la que pena Que me lleve hoy a estar infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se lañara de silencio ¿Cómo dices? Reconozco la que pueda Que me lleve hoy a estar infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se lañara de silencio ¿Cómo dices? Y ya me voy Me voy de mí La casa de sol Y caminar Junto al amor Y ya te dejo Y ya seré feliz Ya me voy Me voy de mí La casa de sol Y caminar Junto al amor Y ya te dejo Y ya seré feliz Esto sigue Bueno 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 Eso Eso Muy bien Las parejitas La clase Para la gente de seguridad Muy bien Muchísimas gracias ¿Cómo dice? A ver Me cuesta tanto, tanto creer El sentimiento que ya murió Y ya no quiere Y ya no quiere nada saber Que el amor que a mí yo voló ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tengo que ser muy fuerte y saber Tienes que aprender Tienes que aprender A ser inmune A ser dolor Tengo que vivir De lo largo De ti Yo, yo, yo Tienes que burlarte De las cosas Del amor ¿Cómo dice? Te contaré a todos De que no quiso Tienes que burlar Con el amor Muy bien Para el canto De ser feliz Y como tú Ya verás Que el tiempo Curará Ese olor Eso Sigue Sigue ¿Cómo? Así Tartando 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 Esto sigue ¿Cómo? La clandestad Para toda la gente De Chacateche Muchísimas gracias Por haber Por haberse quedado A compartir La música De la clandestad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y a mi sabor Se queda Y porque No necesitas más Hoy te comprendo ¿Cómo dice? Dice que no soy El santo corazón Tienes la razón Hoy me sorprendo Lo cantamos a ver Y Quépate de mí Con un regalo final Las maletas En mis ilusiones Y las letras En un par de canciones Y hablaste lo que Siento por ti Muchísimas gracias Promete de amor Y vas a ser muy feliz Y así me darás Lo que ahora quiero Pues me voy de aquí Y si no quiero Es donde viviste Junto a mí Sigue, sigue, sigue La clase ¡Pah! ¡Eso! Para toda la policía De Chacateche Con mucho cariño Para el comisario Garbalo ahí Para todo el personal Por supuesto Reparte sus camaradas Ahí El triarga que a ti ¿Cómo dicen? ¡Lo cantamos a ver! ¡Sí! Niño y hermano No sé Que sabes Que son ellas Y con un corazón Una caricia Y besa Y le promete Sin goza Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no la ves Dime tú Dime tú Que me contestas ¡Vamos! ¿Cómo dicen? Mira el mago A menos tengo La hombre ¡Eso! 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 Cuando la tengo en mis brazos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a amar a los dos, 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 dos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, dos, 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 dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Así! ¡Bien románticos! ¡Dale que nos vamos! ¡Ahora nunca, amigos! ¡Ahora nunca! ¡Vamos! 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 La clandest La clandest La clandest ¡Vamos, vamos, amigo! Yo puedo ser el aire que respiras Puedo cambiar tu mundo y llenarlo de amor Te pido de cariño como no imaginas Te pido sin tu esclavo de adoración ¡¿Cómo lo dices, a ver? Tengo un poco más tratado el corazón ¡Eso! ¡Eso! No importa nada en lo mejor ¡¿Cómo?! ¡Como! Yo te puedo dar las manos de su depresión ¡Puedo ser tu amigo, el pedazo de ilusión! Solo pido que tú te des como yo ¡Muy bien, usted! Ten cuidado con mi pobre corazón ¡Eso sigue! ¡Dale, que nos vamos! ¡Ya, Jape! ¡Muchísimas gracias por quedarse! ¡Ey! ¡Rumón, dice! Y hoy siento que tu amor no se amó Tu alma de mi vida se adueñó Y aunque entiendo al pasar no se alejó Te quiero, tú eres todo lo que soy Cariño, todo lo que quisiera dar Mi sueño, va a volverte a estar iniciada En esta, en esta, en esta